Seguimos uniendo caminos a través de CLD TV, el saludito para toda la gente que nos mira por Cardinal TV, que nos sigue en nuestro canal de YouTube, que nos sigue por Facebook también, que es uniendo caminos. El saludito para todos y en pantalla el teléfono de producción. Volvemos a Artigas, le parece, para seguir conociendo los artesanos del norte. Trabajo con prospecciones geofísicas y estudio plegamientos uronianos. Y también trabajo con isoformismo, poliformismo, esfoliación, fractura, densidad, color de la raya y todo lo que es referente a minerales. Acá tiene los minerales de todo el mundo. Y aquí tiene los nombres de los minerales de todo el mundo. Aquí hay otro también, donde traen dureza extrema, escala de Moss, escala de Ross igual. Y trae la definición de los cristales y el grupo químico que es. Estos libros se encuentran poco, pero son los mejores documentos que tenemos sobre nuestra formación geológica. Aunque se da algo en el liceo y eso, se trabaja con enlaces, se trabaja con minerales y rocas. Pero siempre esto necesita un conocimiento más superior para definir. ¿Por qué China lleva tantas piedras para...? Bueno, es otra cosa. ¿Es un capítulo aparte? Sí, es un capítulo aparte. Son algo de 5.600 millones de chinos. Si no me quedo corto, no sé, no me acuerdo mucho. Los chinos creen en una energía especial. Según los japoneses que nos visitaron, nos dijeron que esta máquina es antidiluviana. Y esto es una máquina casera, que echa con ángulo, pedazos de hierro, la máquina con que trabaja. Diamante en el borde. Hace mucho ruido. No existe ningún metal sobre la tierra maduro que el cuarzo. Esto es muy importante. Solo el diamante la corta. Porque son un material muy resistente, muy duro. Se asemeja a los metales fundidos en lesión. Composición de atos y moléculas que forman partículas. Y alta presión y alta temperatura. ¿Cierto? Pero, hay un pero en todo esto. Que es interesante. Pongan mucha atención. Corta la piedra. Es cuarzo. Pero no corta la carne. ¿Cierto? ¿Qué tenemos en la composición de la piedra? Un sistema molecular atómico. ¿Por qué? Pues la piedra tiene una dureza extrema. Y esta es la pieza más perfecta del mundo. Para el laboratorio. Si tiene una pieza, Bayer compra. Si tiene 10, Bayer compra. Si tiene 100.000, Bayer compra. Y si tiene un millón de piezas, Bayer compra. Es un mortero de ágata. La piedra tiene dentro de su sistema molecular. Bueno, átomos, moléculas que forman partículas. Tiene electrones. Tiene electrones. Protones y atrones. Y predomina el electrón de Valencia. Todo eso es muy importante. ¿Para qué? Para los metafísicos. Entonces, ellos dicen que pueden llegar. A fines de este milenio, la humanidad está sufriendo tres males. ¿Qué son? Depresión, angustia y ansiedad. De repente le dan un antianxio-lítico para algo. Y le termina haciendo bien para una cosa y mal para otra. No, son drogas que son los remedios que en realidad hasta ahora no se han descubierto. ¿No? Ese bemol perdido de curar tal cosa con tal tipo de medicamento. Entonces, dicen ellos que pueden llegar. Pueden conseguir con un elemento de la naturaleza. Que aporte energía a mejorar el bienestar humano. Mejorar la vida, mejorar el sistema orgánico. ¿No? Con la aplicación de esas piedras o del elemento que llaman energía. ¿Cierto? Que ese está empobrecido el cuerpo, que tiene una depresión. Y ponerle, hacerle un tipo de curaciones y sanaciones, como llaman ellos, con una piedra, con un elemento, no solamente piedra, de la naturaleza que le pueda transmitir esa energía a los chakras del cuerpo. Recuerden que en Mini Market el Abu, en sus 14 años, los espera allí en la nueva avenida, saliendo por Artigas. Bueno, parada inevitable, decían Mini Market el Abu, con frutas y verduras frescas durante todo el día. Además también, leña de monte espectacular para el asado, embutidos, quesos, fiambres, en general de todo en Mini Market el Abu en sus 14 años. Ahora sí, pausa y seguimos uniendo caminos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!